¿Qué pasa? Dale, que se me pasa aquí, parten por favor. Comienza One, terminas Tonight, ¿sí? Ok, dale, ¿estamos listos? Suéltame, Timo, en favor, por favor. Ok, gente, a la puerta, eh. ¡Tres, dos, uno! ¿Qué pasa? Que vay una bebida y tenís que buscarla, pero a tan pocos segundos, mejor te atrévete a tomarla. Te llamáis nadie en la charla, porque la estrella es más cerca cuando dejas de mirarla. Y que la Coca-Cola es medicina, yo no tomo bebida líquida, este es líquida es bebida. ¿Cacháis? Y da una rima que sea psicoactiva, ya que tu mente nada imagina. Nada imagina, imagina un castillo que es más real, imagina uno que imagina de noche y día. Yo no imagino, ni tampoco voy pa' la bebida, porque el alcohólico, que bebida en botellas vacías. Eso ahí, no lo he hecho a los brillos, está mal que tomen bebida a los niños. Ya te dije, no me importan los castillos, después te cambiáis la llapa y hasta el pestillo. ¿Y el pestillo? Eso no me importa, eso es clave. Yo cambio de pestillo, pero nunca de llave. Obviamente los niños toman, toman más que la mierda, y todos quedan borrachos tomando leche materna. Pero eso no sabes tú, querís más tóxico que la leche que tiene Colún. Vos querís al maestro Raúl, yo en mi ojo la llave que está dentro el baúl. Debajo del baúl, eso es lo que te pesa. ¿Qué querés ganarme y hoy día la matanza empieza? La magia de Colún, eso no me da sorpresa. Porque es el truco de lo que manejan empresas. ¿O por qué a otro le plagias? Ya te dije, puto, erís mucho truco y poca magia. ¡Ey, nada, ya la idea me contagia! Así que erís, te dispara esta ataraxia. ¡Ey, ataraxia, esa mierda no me importa! Porque hoy día te recortas, mira brota, no pasa nada de ronda. Vos erís mucho mago, pero erís tan poca varita para andar con la manga corta. ¡Y última! ¡P-P-P-P-P-P-P-Pera, Pera, no le vendás al olmo, Pera. Te cuento alto que tu problema, que si no te la pensara te saldría terrible buena. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Buen aplausos! Jurados, a la cuenta de 3, 2, 1 A ver cómo se llama Pasa Night ¡Hermano, igual! ¡Pasa Night, igual!